Hola a todos, yo soy Jenny, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien en el video de hoy Les traigo una sección que de verdad tenía abandonado y no entiendo por qué Ya que fueron de los primeros videos que subí y que a mucha gente le gustó Y estoy hablando de los YouTube Puff Ya se me olvidó cómo es que se pronuncia Y por si no saben cuáles videos estoy hablando, a los que reaccioné anteriormente se los voy a dejar en esta tarjetita Hay varios que se me hagan... Así Y de verdad que se los recomiendo ver Para que después de este video se vayan a entretener con aquellos Como ya saben yo siempre los leo, leo sus comentarios, su sugerencia Y uno de ustedes me dijo expresamente que reaccionara a este video de KUFU PANDA Están escuchando bien, KUFU PANDA O sea, hasta dónde han llegado estos YouTube Puff poderosos Como saben yo siento mi antena levantada de curiosidad Así que no podemos perderse boche y así que vamos a comenzar Pero como siempre recuerda que puedes suscribirte a mi canal en la botoncita Allá abajo que dices suscribirte para que esta familia sea creciendo más y más Y también recuerda acceder a la campanita de notificaciones para que YouTube te vaya sacando Me está destrozando a mi KUFU PANDA Oye, maricón Ya oíste Hugo y por fin le dará a alguien el rollo del huevo Ni ese no lo vas a hacer tú ¿Qué haces? ¡No te lo juro! Puto Uy, le pisé la culita al gatito Uy, le pisé la cabecita al colito ¿Por qué? ¿Por qué es malo? ¿Por qué? Ay, yo quisiera que así fuera mi cuarto La espalda de los senos Dicen que es tan afilada que te daré un precio Con solo mirarla ¡No! Mi pichula Hola Pichula Ya terminaste de joder Lo siento, no Ah, bueno ¿Qué? ¿O qué eres el legendario guerrero Calgón, eh? Ah, bueno Sí Tú no eres el guerrero Trapuladora Tú no eres más que una mierda Hasta que aprendas el secreto de comer fetos Escucha No Él es tan Goloso El guerrero Trapulor Que cayó de un elbujísimo En una bola de depresión Una creería que el maestro Uwey escogería a alguien que al menos supiera perrear Sí, o que al menos se tocara el ticto O que se viera el ticto No No Ya te quieres dormir Sí Te tengo despierto Sí Ya te quieres dormir Sí Veo que encontraste mis cojones en vinagre Yo te entiendo Sueles creando Lenica cuando estás preocupada Una más asquerosa Y repulsiva que he tenido en toda mi puta vida, eh Y te lo digo a ti Es una tortuga de mierda Imbétil ¡Qué asco que da! Y los cinco Diablos, debió verlos mentir Can con ganas ¿Qué harás Shifu para convertirme en rey? ¿Qué harás Shifu para convertirme en un concha de madre? A menos, a menos que me haga una baja como si fuera fuera un barco Yo nunca conocía a mi padre Me voy a convertirme en un barco Mejor debería rendirme y volver a cocinar metanfetamina ¿En serio? ¿Qué esperabas que hiciera? Que simplemente me quedara sin robar Y te permitiera besucarte con Selena Gomez ¿Creíste que no tomaría medidas, medidas extremas? ¿Qué rapacita? ¿Qué rapacita vive? ¿Qué rapacita? ¿Ya pensaste? ¿Cuál podría ser nuestro próximo paso? ¿Qué pasó? ¿Qué rapacita vive en un corto y mi pedazo? Shifu no encontró De cachorras Y cuando demostró talento en el Kung Fu Shifu le dijo que su destino era la basura Vería el rollo del condón Pero Uwe vio obscuridad en su cuba Y se amaba Trató de tomar cerveza Y Shifu Le dio de su cabeza ¿Qué rapacita? ¿Qué rapacita? ¿Qué rapacita? Shifu o mamá tabata Y no como si fuera una basura ¿Yo? Yo no sé por qué va A casa, vete Maestro, maestro Son y malas noticias Solo hay noticias No son buenas o malas Maestro, tengo cáncer Esas son buenas noticias Vete me lo dice Jamás serás el guerrero Si no me digas Hola pinche putita ¿Cómo sabes que no? ¿Crees que es un malvisito? Sé que tú no eres el guerrero mierda Escuché que cayó del cielo En una bola de brazo Con que así se llama Oto Por fin Un digno amante Nuestra cogida será legendaria ¿Qué? 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 ¿Quién me quitó mi cerveza? ¿Quién me rompió mi PlayStation 2? Todo lo que hice fue para que estuvieras hoy Dime que estás mal chifu Dímelo No No Yo Siempre estoy en la No quiero tus disculpas ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Otra vez? ¡No! ¡Ah, sí! ¡Excelente! ¡Necesito escuchar buenos chistes! ¡No! No, no, no no puedo creer lo que acabo de ver de verdad me impresionó mucho yo no recordaba que fuera así espectacular espeluznante es la palabra que iba a usar gracias a la personita que me lo recomendó ahora también me arruinaron con su panda la película tan buena que eran esas películas no son esas películas ahora las voy a ver de otra perspectiva muy buena, gracias ahí encontré un corto y bueno mis lindos Madre novia está aquí espero que de verdad les haya gustado nuevamente les recuerdo que pueden comentarme aquí abajito a que otro video quieren que reaccione que sean no tan explosivos por favor aquí en pantagradas en mis redes sociales por si gustan y quieren seguirme mandando un mensajito pasarme el contacto ustedes y yo si les gustó el video por favor regalame un like eso me ayuda un montón también que les quiero mucho 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 pero mucho te y nos vemos en un próximo video Bye Bye Bye